Hola de nuevo finitas y finitos, el micrófono está al revés, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí y... ¿qué está pasando? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pi! ¡Pi ha entrado a Dogme! ¿Qué estás diciéndome? ¿Que nos ha invadido a Pi en a Dogme? Ok, que comiencen entonces. A ver, vamos a comenzar. Como ustedes podrán ver justo ahora, ha comenzado la cuenta regresiva. ¿Para qué? Para... ¡Hala, me atoré! Para escapar de Piggy, porque así es finitas y finitos. Piggy ha entrado a Dogme y se metió a mi casa, así que viene por mí. Esperen, no veo nada, necesito la lámpara. ¡Necesito la lámpara! ¡Hay hora! Así que solo tengo 10 minutos para huir de él y como está aquí en mi casa, tengo que encender 10... Digo, no, solo 5 lámparas, imagínense, 10 sería una locura. Tengo que encender 5 lámparas para poder escapar. Entonces, si no las enciendo, pues no puedo ir a la salida. Y luego además debo encontrar la salida. Me siento como en Piggy, comienzo a sentir la presión. De hecho, si escuchan que me trabo a cada rato como ahora, la verdad es el efecto del miedo en mí. Y no sé si vieron que estaba vestida como guerrera. Estoy vestida como guerrera para enfrentar a Piggy. Creo que por ahí anda. Oigan, ¿por qué me llamo H? Como siempre, quiero recordarles que tengo redes sociales las cuales aparecen todas aquí abajo en la descripción. ¡Ay, ahí está Piggy! ¡Ahí está Piggy! ¡Ahí está Piggy! ¡Ahí está Piggy! No hay que dejar que nos atrape. ¡Corre, Fini! Sentí como a muchos nervios. A ver. Y nosotros sin haber encontrado ni una lámpara. Fini, por favor. ¡Ah! 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 Fini, por favor, intenta encontrar la salida. ¡Oh, vamos, Fini! ¿Vieron eso? ¡Ah! ¡Aquí hay una lámpara! ¡Ah! ¡Encender! ¡Ah! Ok, a ver, sigamos. Fini, tú puedes. Ni siquiera vimos la lámpara, pero pues encontramos el interruptor. Y creo que eso es lo que cuenta. Fini, busca interruptores. ¡Aquí hay otra lámpara! ¡Aquí hay otra lámpara! No lo puedo creer. ¡Ah! 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 Salta, Fini, corre, corre, corre. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Yo que creía haber visto por ahí. ¡Ah! Una lámpara. ¡Ay, no, Fini! ¡Ay, no, Fini! Bueno, si había una, pues la acabo de perder. Siento que estoy yendo en círculos. ¡Ay! ¿Cómo apareció acá? ¿Cómo apareció acá? ¿Cómo apareció acá? Corre, Fini. No te detengas. No tengas miedo. Aunque tengas mucho miedo. ¿Ya se dieron cuenta de que estoy yendo en círculos? Estoy yendo a los mismos lugares. Fini, por favor, concéntrate. ¿Por aquí no hay lámparas? Hola, estoy en busca de una amiga lámpara. ¿Aquí estoy yendo otra vez al mismo lugar? ¡Vamos, Fini, por favor! Me siento como en el laberinto de Harry Potter. ¿Lo recuerdan? Cuando va metiendo... ¡Ahhh! A ver, a ver, no pasa nada. Calma, Fini, calma. Todo está bien. ¡Oh, no! Volví a la misma lámpara. La voy a lograr escapar. Está bien. Fini, no es momento de lamentaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Es la misma lámpara! Estoy en el mismo lugar que hace rato. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puedo darte vueltas todo el tiempo? ¿Se dan cuenta de que estoy intentando gritar no tan alto? Todo eso es para proteger sus bellos oídos de ustedes. ¡Oh, volví a la misma lámpara! ¡Es momento de escapar! ¡Haz la escapación, Fini! ¡Huche! ¡Sálvate! ¡Oh, qué es eso! ¡Es la misma lámpara! ¡Ah, ya entendí! Yo no me llamo H. H se llama mi caballo. ¡Oh, volví al mismo lugar! Estoy comenzando a sentir la desolación. Así Fini comenzó a sentir tristeza. ¡Aquí está! ¡Cuatro! ¡Ya solo falta la... ¡Ah! La de la salida. Fini, no tengas miedo. ¡Tú puedes! ¡Tú lo vas a lograr! ¡Tú vas a poder completar esto! ¡Ay, los dejo! Desde sus casas finitas y finitos. ¡Por favor, mándenme suerte! Para intentar escapar. ¡Ah! Sigo andando de vueltas. ¡Ah! A ver, en este momento... ¡Pongan hi! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Vieron cómo se lanzó? Parece que las esperanzas están cayendo. ¿Será este el fin de Fini Araña? A ver, vamos para acá. ¡No, aquí nada! Estoy comenzando a entrar en colapso mental. ¡Desató a la Téfini! ¿Escucharon esa voz extraña que hice? Es como... No se olviden que pueden encontrar playeritas que valen solo 10 Robux en el grupo Familia de Fini Juega. Al cual también pueden unirse y que ahí pueden encontrarme a mí, que me llamo solo Fini Juega. Así como aparezco en el grupo cuando pongo los comentarios, solo Fini Juega y me pueden seguir. Y también pueden seguir a Esponjoso Juega. Ok, eh... El tiempo se está acabando. Y Piggy cada vez más nos está atrapando. Eso rimó. Vi un brote de esperanza de ese lado, pero me estoy alejando completamente. Venga Fini, venga Fini. A ver. ¿Qué pasa si vamos por acá? Sí, sí, sigue. No. Por acá no. ¡No! ¡20 segundos! ¡No lo voy a lograr! A ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Miren, esa luz estaba prendida. ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Qué te hace! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Muévete, Fini! Vaya Finitas y Finitos. Parece que he tenido una pesadilla el día de hoy. Soñé que Piggy entraba a Dogme. ¿Eh? ¿Por qué estoy vestida así? ¡Ah! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Huye, Fini! ¡Huye! ¡Huye! Bueno, Piggytas y Finitos, es hora de escapar de Piggy. Ahí viene. ¡Ay, sí, ahí viene! Sí. Si quieren... En... Ah... Después en otro video descubrir cómo es cuando Piggy entra por todo Roblox. Digo, por todo Adolfi. ¡Aperta a Roblox! Escríbanlo en los comentarios. ¡Adiós! Esperen, solo quiero que lo vean. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No me atrapes! A ver. Tiene un Piggy arriba. Bueno, Piggytas y Finitos, pues esto es serio. Así que me voy a atrapar. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Los amo y los amo con todo mi corazón. ¡Adiós! ¡Carre, Peine y Carreo! ¡Uy, estoy un gancho de miedo! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina